La asociación surgió en la década de los 90, más o menos, la que empezó todo es Silvia Ovillos, y empezó con programas de educación sexual, pero en aquel momento iban como bastante unidos al tema de la prevención de VIH-Sida, porque era la década, era el momento. Y en un momento dado vimos, sobre todo cuando trabajábamos con adolescentes ya un poquito mayores, 16-17 años, que en las relaciones de pareja adolescente se daban bastantes actitudes machistas y conductas de control, sobre todo. A partir de ahí decidimos que era un tema central y era un tema muy importante a la hora de la vivencia de la sexualidad y en las relaciones de pareja, por lo tanto decidimos formarnos en este tema y en este momento trabajamos la sexualidad, programas de educación sexual, desde una perspectiva feminista y prevención de violencia machista. En este momento estamos trabajando en tres líneas diferentes. Una sería la intervención psicoeducativa, que es la intervención más estructurada, digamos, que es la que hacemos en los centros educativos. Por otro lado, gestionamos servicios de información y asesoramiento para juventud, sobre sexualidad y género. Y la tercera línea se basa más en educación no formal, que es, trabajamos sobre todo con grupos de chicas en torno a la prevención de violencia machista. Los jóvenes y las jóvenes hoy en día viven en las redes sociales. Entonces, todo lo que transmiten en la vida real, lo transmiten también a través de las redes sociales. Exponen totalmente su vida privada en las redes sociales. Lo que no se publica no existe, no ha vivido. No existe. Entonces, es necesario para ellos, pero si ellas sienten que necesitan publicar. No vamos a hablar solo de violencia de género, es decir, de la violencia machista que se da dentro de la de las relaciones de pareja, sino cómo las redes sociales hacen que se expongan de forma pública los valores machistas que tenemos interiorizados, tanto las mujeres como los hombres. Y sobre todo en la juventud, porque han nacido en la época donde las redes sociales están en auge totalmente. Entonces, claro, la realidad es que por un lado viven en las redes sociales, como decía Garasi antes, entonces todas sus relaciones y toda su forma de comunicación, toda igual es mucho decir, pero mucha de la forma de comunicación es mediante las redes sociales y por lo tanto todos los valores que tienen interiorizados van en las redes sociales. Toda la forma de relacionarse, si yo me relaciono con mi pareja a través del control y a través de una relación de poder, eso se traslada a las redes sociales. Si yo como mujer quiero dar una imagen porque creo que el valor en mí como mujer es mi imagen, entonces eso lo traslado a las redes sociales. Entonces, realmente las redes sociales lo que hacen es potenciar los valores machistas que tenemos interiorizados. Creo que hay un trabajo que hay que hacer específico de las redes sociales que tiene que ver con el uso, pero lo que realmente hay que trabajar es los valores que tenemos por detrás, porque realmente cuando tenemos valores feministas, las redes sociales sirven para una lucha contra la violencia machista, por ejemplo. Yo diría que el tema de la sexualidad, si se toca o no se toca, dependerá del centro, por supuesto, o del personal docente que en ese momento les toque a los chavales ese año, pero sí es verdad que en general yo diría que sí se delega un poco en agentes que vienen desde fuera del centro. Que también yo creo que para los jóvenes es más fácil. Entran mucho mejor con alguien que no conocen de nada. Ahora, somos chicas jóvenes, solo nos ven para ese tema, pues es mucho más fácil abrirse con nosotras que que venga tu tutor o el profesor de mate y se ponga a hablar de temas de sexualidad o pareja. El tema es que hay que ver también los resultados a corto plazo y a largo plazo. Y luego, la verdad es que la influencia en cada persona también es diferente. Pero sí, yo creo que a todas nos ha ocurrido también que en un momento dado hemos dado un programa con un grupo, ha tenido su influencia, mayor o menor el impacto, pero luego a los años nos hemos encontrado con una alumna, generalmente además chica, alumna, y nos ha venido diciendo que el programa fue la bomba porque le abrió el mundo de la sexualidad y le dio una perspectiva muy diferente. Entonces, bueno, yo sí creo que tiene un impacto muy positivo. Gracias.